Los pequeños pueblos donde hasta hace unos años se dejaban las puertas abiertas de las casas tampoco están a salvo de los atracos. Una vecina de Tronchón, en Teruel, fue asaltada y maniatada por dos encapuchados que se llevaron 7.000 euros de botín. Todavía sigue con el susto en el cuerpo. Matilde dormía tranquilamente en casa, en Tronchón, un pueblo de apenas 100 habitantes en Teruel. A las 3 de la mañana comenzó a oír golpes, pero nunca pensó que dos ladrones habían entrado ya en su casa. Dije, madre mía, ¿pero qué puede ser esto, señor? Y ya empecé a llorar y a chillar, ¿sabes? Pero nomás que entraron, me pusieron una bola de tela en la boca y una de estopaquillas acabó de hablar. Fueron 15 minutos eternos. No les vio la cara, pero sí detectó un acento extranjero. Pidiendo, ¿andés tienes el dinero? ¿Dónde tienes el dinero? Y así tiraban todos los armarios y todo. Cree que estaba todo preparado porque justo ese día no había llevado al banco la recaudación de la Casa Rural, el restaurante y la quesería que regenta. Todo el dinero del queso que había vendido de la quesería. Porque cuando vienen a comer eso, pues vienen a... compran el queso, ¿sabes? Y por lo menos 3.000 y pico de euros eran todos de la quesería. Ella misma consiguió liberarse dos horas después. Ya era tarde porque los ladrones se habían llevado 7.000 euros. La Guardia Civil sigue investigando el suceso porque es la segunda vez que le atracan en su propia casa. No solamente es en las casas, el número de ur...